¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal y a un vídeo nuevo, madre mía, madre mía, madre mía, el vídeo de hoy. Te aconsejo que cojas un papel y un lápiz porque en el vídeo de hoy os voy a estar enseñando mis coloretes en crema favoritos. En un principio intenté que fuera un top 10, pero ya me conocéis, yo soy incapaz y os traigo, pues eso, más que un tono en específico os enseño las fórmulas que más me gustan porque de las fórmulas que me gustan pues tengo distintos tonos. Entonces os vengo a hablar un poco pues de la variedad de fórmulas que hay y pues eso, dentro de las fórmulas, pues los mis tonos preferidos de cada colorete. Así que nada, hay mucha variedad, muchos acabados y nada, es un vídeo que tenía súper pendiente de hacer, me apetecía muchísimo. Si os interesa puede haber parte 2 y tengo súper pendiente hacer un vídeo sobre mis coloretes en polvo favoritos, low cost, alta gama, de todo, ¿vale? Porque en polvo también es otra historia y podemos sacar varios vídeos de ahí. Pero por lo pronto, hoy os quería enseñar, porque me hacía muchísima ilusión, enseñaros mis coloretes en crema preferidos, mis recomendaciones. Así que nada, no me demoro más, que este vídeo va a ser largo porque no voy a poder evitarlo. Así que nada, vamos allá con el vídeo. Vamos a empezar y quiero informar que no hay un ranking, no hay un orden de preferencia, solo voy a empezar por fórmulas y ya está, ¿vale? No es este me gusta más, este me gusta menos, simplemente voy a empezar pues eso, con cada fórmula. Voy a intentar separarlos entre las fórmulas que más se parecen. Voy a empezar en primer lugar con la fórmula de coloretes líquidos de Rare Beauty. Madre mía, estos coloretes son una maravilla. Son los Soft Pinch Liquid Blush. Y ya os digo, yo de estos tengo tres tonos y me encantan. Es una fórmula que se caracteriza por ser de una pigmentación de otro planeta. Con esta fórmula de coloretes en específico, una gota de producto es más que suficiente. Puedes maquillar a tu tía, a tu padre, a tu madre, a todo el pueblo entero. De verdad, esta fórmula cumbe muchísimo, súper, súper, súper pigmentada. Incluso, es que ya os digo, es un producto con el que yo recomiendo con el aplicador dejar producto en la mano, trabajar la brocha y luego al rostro. Porque más de una vez yo he cometido el error de coger el aplicador directamente al rostro y ya me pasa. Y esa, se nota muchísimo. Y luego, no son difíciles de difuminar, pero, porque es eso, son súper pigmentados pero se trabajan súper bien. Lo que pasa es que al ser tan pigmentados, de repente te encuentras con una mejilla roja que no sabes qué hacer con ella, que literalmente lo que tienes es que retirar el producto. Entonces, ya os digo, ojito cuidado con estos coloretes, pero sin embargo, son una fórmula maravillosa. De los tres tonos que yo tengo, tengo el tono Hope, que pertenece a los últimos tonos que sacó. Este invierno sacaron tonos nuevos y yo me hice con el tono Hope. Le tengo echado el ojo a los otros dos tonos que hay, que son el tono Encourage y el tono... Ahora no me viene la cabeza, pero hay dos... Ah, Believe. El tono Believe y el tono Encourage, que son como los dos muy similes. En la línea del tono Hope, pero, bueno, cambian un poco y me gustan muchísimo también. Pero, de verdad, este invierno ha sido enamorarme de este tono, el Hope. De los tres que tengo, este es el que tiene un acabado así más jugoso, porque dentro de la gama de estos coloretes te encuentras la fórmula luminosa y la fórmula mate. Con luminoso no me refiero a que tenga shimmer, ninguno de los coloretes tiene shimmer, pero sí tienen ese acabado más jugoso. Por ejemplo, el tono Hope es de esos que dejan ese acabado así, más o menos jugosito en la piel. A diferencia del tono Happy y el tono Joy, que creo que ambos tienen acabados mate. Y además, estos dos tonos son súper intensos, súper intensos. Incluso con estos tengo que tener mucho más cuidado con el tono Hope, porque el tono Hope, al ser un tono más natural, no es tan fácil pasarse o encontrarse con eso, con que no te puedes difuminar. Pero veis que el tono Happy, que es este rosa, precioso, un rosa fucsia preciosísimo, y el tono Joy, que es un tono a melocotona, es un melocotón cálido, naranjita, súper bonito para verano, estos tonos para verano yo creo que los voy a utilizar muchísimo, porque además ahora mismo están en tendencia los tonos rosas, naranjas, y creo que la verdad les tengo muchísimas ganas para este verano. Además son tonos que en invierno, como me pongo tan blanca, son tonos que contrastan demasiado con la piel, y ya os digo, en invierno le he tenido muchísimo cariño al tono Hope, y nada, me repito, es una muy buena fórmula, no sé si tan apta para principiantes, porque ya os digo, hay que tener mucho cuidado para difuminarla, pero es un producto que dura muy bien en la mejilla, tiene muchísima variedad de tonos, el empaque, por otro lado, también es preciosísimo, me encanta, creo que Selena con estos colores ha hecho un muy buen trabajo, y ya os digo, muy gran fórmula y a mí me gusta muchísimo. Dentro de la categoría de coloretes líquidos, también os quiero mencionar estos que son de la marca Made My Mitchell, que él es un maquillador profesional que ha lanzado, pues tampoco hace mucho tiempo, su marca de maquillaje, y uno de sus productos más famosos son los coloretes líquidos. Estos podría decir que tienen ciertas similitudes con los de Selena, porque a la vez son coloretes súper pigmentados también, y también estos, la mayoría tienen acabado mate, también de estos tengo tres tonos, porque ya os digo, es una fórmula que me gusta muchísimo, y no sé, yo creo que yo diferencio mucho entre estaciones, tanto los de Selena como estos, suelo utilizarlos más en verano. En verano yo soy una persona que suda bastante, y me pone muy nerviosa que me sude, por ejemplo, la cara. Entonces, en verano utilizo más productos mates, a pesar de que me encanten los acabados luminosos en el rostro. Y estos coloretes ya os digo que tampoco decepcionan para nada. Os voy a swatchar los tres que tengo, son una fórmula muy ligera, que tienen un acabado semi-mate también, y además súper pigmentados también, con estos son como los de Rare Beauty, tened cuidado, porque están súper pigmentados. El empaque me parece súper divertido, súper moderno, me encanta. Y tienen también una gran variedad de tonos, además de esta misma línea, tienen tonos de bronceador, que también tengo, pero como hoy está pasando coloretes, no os lo he sacado, pero esta línea también tienen bronceadores, igual, en el mismo formato y todo, y también me gusta muchísimo. De estos coloretes tengo el tono Ashy Boy, que esta ha sido mi última adquisición, que es un tono, bueno, es que es un poco complicado de describir, pero es como un rosado, con un tono morado, así más frío, y me llamó muchísima atención. Es que no sé cómo describirlo, porque tiene un tono rojizo, morado, es una mezcla entre rosa, morado, rojo, todo junto. Es como un tono vino, mucho más bajito, no es un tono vino, como te puedes imaginar, un color vino, pero tiene ese subtono, pues eso, vino. Y es muy bonito, este no he tenido tanta ocasión de utilizarlo, pero le tengo muchísimas ganas. Luego tengo el tono Melon Sorbet, que también es súper bonito, es un melocodoncito cálido también, precioso. Este es el tono Melon Sorbet, que también es así, bastante calidito. Ya os digo, son tonos que yo, la verdad, los utilizo mucho más en verano, porque siento que en invierno, me contrastan demasiado con la piel tan palidita. Y luego este tono que también me flipa muchísimo, que es el tono Peach Sugar, que es una preciosidad también. Este es el tono Peach Sugar, este es el tono Melon Sorbet, y este es el tono Ashy Boy. Ya os digo, los tres así, yo digo, uff, qué combinación de tonos preciosísima. Y además, son coloretes con los que me gusta mucho jugar a mezclarlos, porque la combinación de Melon Sorbet con Peach Sugar, los he mezclado, Melon Sorbet con Peach Sugar, es súper bonita, porque se equiparan más los tonos, y deja un melocodon súper bonito, mucho más quizá natural. Y mezclados es como más me gusta, de verdad, más que por sí solos, me gustan mezcladitos. Y ya os digo, el tono nuevo este que me he comprado, Ashy Boy, es súper bonito también, ya os digo, una fórmula súper pintada, que al final se acaba secando semi-mate, larga duración, muy cómodos de llevar, y preciosísimos. Otra línea de colorete que me encanta, son los Sweet Chic Soft Cheek Tint Blush Mousse, de NYX. Y la verdad que, estos tres últimos coloretes que os he enseñado, todos tienden a ser más con acabado semi-mate, mate. Y ya os digo, son coloretes que tiendo a utilizar más en verano. Esta fórmula en específico, también es muy buena. También me remito a los anteriores. Acabado semi-mate, larga duración, estos los he llevado incluso a la playa, y ahí se han mantenido a pie de cañón. No tienen ningún tipo de shimmer, y estos me gustan muchísimo. En especial me gusta el tono Coralicious, que ya os digo, este es un must para mí en verano, porque me encanta el tono que deja en la mejilla. Y luego me compré este invierno, el tono Nude Tooth, que también me ha encantado. De hecho, no sé si, creo que os lo he dejado en algún favoritos, creo que en favoritos de diciembre, o lo dejé en algún favoritos, que me estaba encantando, porque tú lo ves, y es un tono así marrón, frío, y a primera vista dices, no me puede hacer mucho tilín, queda súper bonito en la mejilla. Ya os digo, yo asocio mucho los tonos a las estaciones del año, y ya os digo, tiro mucho hacia estos tonos en verano, porque yo tiendo a ponerme más así doradita, y me gusta mucho como quedan los tonos así corales, melocotones más intensos en verano. Y luego, en invierno, me rebajo un poco, me tiro un pelín más a los tonos más fríos. Este invierno, sobre todo, me han gustado más los tonos amarronaditos, rositas, más fríos en la mejilla. Y este me ha encantado, porque una vez difuminado, veis que es un acabado mate, aterciopelado, muy cómodo de llevar, apenas se notan, porque son súper ligeros, pero así difuminado en la mejilla, ya os digo, que además también, como es así amarronadito, incluso no tienes que usar bronceador, porque hace un poco de todo, ¿no? Te deja la mejilla medio rosita, y también a la vez que deja ese tono de sombra, no sé, no lo sé explicar, porque ahora mismo no me los puedo probar todos en el rostro, pero ya os garantizo que el tono Nude Tooth es súper bonito, y este en verano es también un espectáculo. Y como veis, ya os digo, se trabaja muy bien también, depende mucho del tono, por ejemplo, este, como veis, a pesar de que son igual de pigmentados, como es un tono más clarito, más natural, evidentemente, no te va a costar tanto, pero luego este, con una poquita cantidad, ya también cunde muchísimo, los tonos así, corales intensos, yo siempre intento tener más cuidado, porque enseguida, te hacen la mejilla Heidi, que a mí tampoco me importa, pero hasta cierto punto, así que nada, ya os digo, esto también son una línea de coloretes, que me gusta muchísimo, luego también os quiero hablar de los coloretes, también en tarrito, estos son en formato crema, de Rare Beauty, esta fórmula la he recomendado muchísimo, porque además me parece una fórmula, súper fácil de utilizar, al contrario de los que son en líquido, que sí que os he dicho, si eres un principiante, te cuesta más maquillarte, no manejas tanto, el tema de eso, pues maquillarte y tal, estos para mí son súper beginner friendly, son una fórmula, que deja un acabado mate satinado, porque son un formato mousse, quedan súper naturales en la piel, me encantan, me encantan, y lo que os digo, son súper cremositos, se trabajan genial, tanto con brocha como con esponja, y apenas se notan en la piel, y es lo que os he dicho, son súper fáciles de difuminar, para mí, vaya, ya os digo, me encanta, y siempre los recomiendo precisamente por eso, y ya os digo, estos hacer swatches, es que con el swatch no se ve tan bien, porque el tipo de fórmula, es un poco, como es una mousse, no se swatchea de manera tan, hace como parches, porque es como mousse, pero luego con brocha y esponja, se ve mucho mejor, más que nada os enseño, que tengo dos tonos, tengo el tono nearly apricot, y el tono nearly neutral, este es el tono nearly apricot, que es un color a melocotoneadito, así cálido, y luego el tono nearly neutral, que tira, pues eso, al rosita, más frío, y son preciosísimos, ya os digo, el día que a mí no me apetece, esforzarme demasiado, en maquillarme, estos coloretes son, pues ya os digo, lo que me conviene, a mí me encantan, me encantan, y el tarrito rosa, el empaque con el detalle dorado, me fascina, esta fórmula, me encanta, y me gusta que por ejemplo, Rare Beauty, es una marca que se vende en Sephora, que no tiene unos precios exorbitantes, es decir, la mayoría de sus productos, rondan los veintipocos euros, y cuando hay alguna oferta en Sephora, valen mucho la pena, ya os digo, súper recomendadísimo, seguimos con otra fórmula, completamente a las anteriores, que os he enseñado, y se trata de estos coloretes, de la marca Rodial, son los Blush Drops Liquid Blush, y estos son, la verdad que, una nueva adquisición, también, bastante reciente, pero ha sido amor, ha sido amor, y estos son resultados, de una de mis madrugadas, con insomnio, en las que me pongo, a cotillar, las webs de maquillaje, buscando cosas, es decir, nadie me lo ha recomendado, nadie, no se lo ha visto nadie, pero a mí que me encanta, literalmente, me paso horas, mirando, mirando acabados, no sé, siempre estoy en busca, de un colorete nuevo, estoy mal, lo sé, total, que en cotillando, por la web, de Look Fantastic, me encuentro con, pues con estos coloretes, y, me llama la atención, la fórmula y tal, pero no había disponible, el tono este de aquí, que ahora os lo, ahora os lo enseñaré, y entonces, voy al Instagram, de la marca Rodial, para ver, si había gente, pues, enseñando los coloretes, utilizándolos, para ver, cómo se veían, en lo más cerca posible, en la vida real, si alguien, los enseñaba en la mejilla, swatches, etc, etc, y cuando veo, algunos vídeos, porque tenían vídeos, de los coloretes, dije, madre mía, qué cosas, si de verdad son así, me mato, total, que en Look Fantastic, no los pude comprar, porque me interesaba, el tono que no tenían, entonces, busqué el producto, en Google, y lo encontré, en la web, en la web de Feel Unique, que es una web británica, no he tenido ningún problema, con que me llegaran a España, no me lo he parado a aduanas, ni nada, si creo que, no sé si pagué gastos de envío, creo que sí, ahora no los recuerdo, vale, pero bueno, que me llegaron genial a casa, entonces, de, los compré en pack, porque no me decidía, el tono que había disponible, en Look Fantastic, era el tono pink, frosted pink, que es este, rosita, que veis aquí, pero como vi que tenían, un tono más así, melocotón, me llamó muchísimo la atención, y dije, jolín, probablemente me guste más, pues este tono, que es el tono, Sunset Kiss, y como me gustaban, los dos tonos, dije, bueno, pues los vendían justamente, en pack, en Feel Unique, y además, por separado, salían bastante más caros, que en pack, y me sal, digo, me sal a cuenta, me sal a cuenta, porque al final, me salían bastante más baratitos, que por individual, entonces, cuando me llegan a casa, fue amor, fue amor, os lo voy a enseñar, son coloretes, con acabado luminoso, ¿vale? vienen con goterito, tienen una fórmula, son como líquidos, pero, pero bastante espesitos, este es el tono, frosted pink, y el tono, sunset peach, no, sunset kiss, que también, es que es espectacular, mirad, aquí tenemos el tono, frosted pink, mirad que reflejo, más precioso tiene, y el sunset kiss, que también, es que son, una preciosidad, mirad que reflejo, la verdad, es que no, no pude decir, compro uno, porque el rosita, lo vi tan tierno, tan cookie, tan, no sé, y ahora, como están tan de moda, los tonos rosados, y a mí que me encanta el rosa, dije, seguro que lo utilizo, porque yo tengo, pues bastante ropita rosa, me gusta maquillarme de rosa, seguro que me encanta, y ya os digo, al que sí que le voy a dar bastante caña, es al tono, sunset kiss, mirad que cosa más bonita, por favor, es que tienen un reflejo preciosísimo, y el tono, es espectacular, esto deja, una mejilla, luminosa, preciosísima, ya os digo, ha sido, amor, fue una inversión, de la que no me arrepiento, la verdad, estoy contenta, los estoy disfrutando muchísimo, por eso están en este vídeo, porque creo que no se habla muchísimo de estos coloretes, y me ha encantado encontrarlos, y poder recomendaroslo, porque creo que son preciosísimos. Otros coloretes de los que os quiero hablar, son estos de la marca Daniel Sandler, y estos me llamaron muchísimo la atención, porque los vi que se hicieron como virales en TikTok, y de repente cuando una cosa ya, no sé, como los móviles son tan listos, una vez ves una cosa, la ves, la vuelves a ver mucho, y estos en específico, tienen una fórmula muy curiosa, porque son líquidos, pero líquidos, o sea, esto es agüita, ¿vale? y tienen una bolita, pues dentro para mezclar, son los Watercolor Liquid Chic Color, ¿vale? y yo me he hecho con dos tonos, tengo el tono Angel, Ángel, que es mi tono favorito, en cuanto me llego a casa, me enamoré, y os voy a comentar un par de cosas, de esta fórmula, porque, puede que no a todo el mundo le guste, a mí me han gustado mucho, pero son un poco especiales, la verdad, tengo el tono Angel, que os he dicho, y el tono Shiro, como os he comentado, es una fórmula súper líquida, ¿vale? entonces, este, el tono Angel, es con acabado luminoso, luminoso implica que tiene shimmer, ¿vale? no es un colorete que queda jugoso en la piel, por ejemplo, los que os he enseñado de Rodial, tienen ese shimmer muy, muy integrado, ¿vale? que no se ve la partícula desperdigada, por así decirlo, es una partícula que se queda muy homogénea, que deja ese acabado perlado, y además, por el tipo de fórmula que es, se queda jugosito en la mejilla, ¿vale? que se queda como mojadito, sin embargo, esta fórmula, a pesar de tener este tono en específico, el tono Angel, porque hay otros tonos que son mate, y ya está, este tiene mini partículas de shimmer, que se ven, ¿vale? yo lo encuentro que es súper bonito, ¿vale? Pero yo sé que, no a todo el mundo tiene por qué gustarle, ya os digo, este es súper curioso, porque ya os digo que son, es súper liquidito, y el tono es preciosísimo, otra vez, un pichi clarito de los míos, con acabado luminoso, súper líquido, y pigmenta muchísimo, mirad cómo cunde, esto necesitas una gotita, para las dos mejillas, y no sé, si lo podréis ver, necesito bajar el foco, bajando la luz, creo que se ve muchísimo mejor, tú lo podéis ver, que como que tiene un acabado luminoso, pero, lo he visto en luz natural, y tiene mini partículas de shimmer, os dejaré también, un clip, del móvil, con flash, porque creo que no será tan fácil, es un colorete, que se va secando, veis que aquí está luminoso, porque todavía está mojado, pero una vez se seca, se queda sequito, ¿vale? no se queda mojado en la piel, ni nada, pero veis que sí que queda luminoso, y ese luminoso, son de mini partículas, de shimmer, a mí me parece un colorete precioso, es una fórmula, hiper ligera, porque es, pues eso, acuosa, es así, muy ligerita, muy liquidona, pero no me vais a decir, que esto no queda preciosísimo, consigue un acabado luminoso, muy 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 bonito, y el tono en sí, es de los míos, es un melocotóncito claro, que la verdad, me encanta, me encanta, me encanta, es súper bonito, ya os digo, el tono Angel, me ha dado en todo lo mío, porque era todo lo que yo quería, otra cosa de esta fórmula, es que al ser una fórmula, tan liquidita, yo prefiero utilizarla con brocha, porque la esponja, se la come, ¿vale? y ya os digo, el acabado es precioso, lo único que, atentas a lo del shimmer, y luego tenemos el tono Sherub, que también es súper bonito, es más rosita, y este, tiene mini partículas también, pero si lo ves así, a primeras, lo ves mate, o sea, tiene menos partículas, que el de Angel, Angel en general, es un colorete luminoso, ¿vale? o sea, es luminoso, porque tiene shimmer, y se le ve, y en la mejilla queda jugosito, de luminoso, sin embargo, este, tiene menos partícula, queda más separadita, es una partícula súper, súper, súper fina, ¿vale? no os estoy hablando de una partícula, de purpurina, ni nada, por el estilo, súper finita, pero, sí que es verdad que este, es mayoritariamente mate, con alguna, alguna partícula, de shimmer, yo la verdad, con esta fórmula, sí que me he quedado un poquito, diciendo, hombre, o pones partícula, o no pones partícula, ¿sabes lo que te digo? o lo haces luminoso del todo, o hazlo mate del todo, pero, el tono es súper bonito, ¿veis? este es más rosita, que el anterior, y casi, en este caso, creo que no lo vais a poder, ni apreciar, las partículas de shimmer, ya os digo, son, es mirando mucho a ojo, ahí de, ¿sabéis? mirad qué cosa más bonita, el tono es súper natural, súper cookie, no sé, a mí estos tonos, me dan como mucha ternura, los tonos más así rosaditos, me dan mucha ternura, y es precioso, ya os digo, lo que os he comentado, este, cuando tú lo ves así, dices, no, no tiene shimmer, pero cuando te acercas, dices, aquí hay una partículita ahí, que digo, ¿para qué la pones? ¿para qué la pones? Agórratela, pero no, ya os digo, me ha gustado mucho, mi preferido, el tono Angel, porque en general, tiene todas las características, que me gustan a mí, en un colorete, que es que el tono es así, melocotoncito, y tiene el shimmer, que me gusta a mí, de partículita muy fina, que deja un acabado así, muy bonito, luminoso en la piel, y ya os digo, queda precioso, también, recomendados, y estos valen, unos 18 euros, ¿vale? la unidad, pero bueno, como siempre, en Look Fantastic, ponéis un código de descuento, que siempre hay, no sé cuántos códigos de descuento, y se te queda, todo a mejor precio, como no, como no, como no, no iban a estar aquí, los coloretes, de Charlotte Tilbury, son los Beauty Light Wand High Blush, yo de estos, tengo el tono, Peach Gasm, y Pink Gasm, son coloretes, que también he recomendado, muchísimo, hay chicas, que me escriben, a mí, están en stock, me estoy planteando, si comprármelos, convénceme, yo mando hasta swatches, yo mando vídeos, yo todo, porque, son unos coloretes, con los que, pues yo tengo una relación, muy intensa, me gustan muchísimo, y son los coloretes, que para mí, marcaron, un antes y un después, en el tipo de colorete, que me encanta, y, los, por ejemplo, estos que os he enseñado, de Rodial, y de, Daniel Sandler, son coloretes, que he estado buscando, porque siempre estoy buscando, coloretes, que se me parezcan, a los de Charlotte Tilbury, para encontrar, pues alternativas, y, pero siempre dentro de, colorete, luminoso, con acabado, así perladito, con un poquito de shimmer, no sé, con unas características, que son las que, yo encontré, por primera vez, en los coloretes, de Charlotte Tilbury, entonces, estos coloretes, para mí, marcan un antes y un después, porque, me fascinan, me fascinan, los amo, me encantan, los recomiendo muchísimo, porque, si te gustan, unas coloretes luminosos, con ese acabado, así en la mejilla, no te importa, el shimmer, cuando os hablo de un shimmer, os hablo de un shimmer, siempre, el que me gusta a mí, el shimmer, que yo acepto, es el shimmer, que está, tan finito, y, tan homogéneo, que no hay partículas, más gruesas, y más pequeñas, sino que el brillo, es homogéneo, aquí tenemos el tono, Pink Gasm, y aquí el tono, Pitch Gasm, ya os digo, amo estos coloretes, me encanta la fórmula, y es lo que os he dicho, es un antes y un después, porque, este tipo en específico, de acabado, de fórmula, de tonos, todo, todo, todo de estos coloretes, luego, han hecho que yo, ande buscando, pues, tipos de coloretes, similares, por el miedo, más que nada, por el miedo, de que algún día, pues, no sea capaz, de encontrar los de Cerro Tiburi, y otra cosa, es porque, a veces nos pasa, cuando os gusta mucho un producto, lo tenéis como una reliquia, y no lo utilizáis, por el simple hecho, de que no quieres que se te acabe, igual es un poco chorrada, porque, oye, igual, es un producto que seguirán, reponiendo, porque es un producto, que pues, que vende muchísimo, pero no sé, es como decir, me gusta tanto, que lo tengo como pieza de museo, es una tontería, pero, creo que, creo que muchas me vais a entender, porque me pasa eso, con varios productos que tengo, que digo, ay, 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 por ejemplo, el iluminador, de, de, de Anastasia Beverly Hills, con, eh, Amresi, a mí no se me ha acabado, y el día que, yo tenía ese color, y ese iluminador, y llegó, a tocar fondo, no lo he vuelto a utilizar, o sea, es que, digo, es que no, y que hagas, es que no lo han repuesto, más nunca en la vida, lo repusieron una vez, y dije, no, no, no necesito, no necesito, y pensé, serán tan listos, de que lo volverán a sacar, porque fue un hit total, no lo han vuelto a sacar, más nunca en la vida, y ahí lo tengo, y me voy a morir, y que me entierren, con ese iluminador, os lo digo, porque ese fue otro iluminador, que marcó para mí, un antes y un después, de lo que busco yo, con un iluminador, entonces, que me lío, coloretes preciosísimos, vale, la fórmula, pigmentan un montón, acabado luminoso, preciosísimos, y es lo que os digo, tienen shimmer, sí, pero, tienen ese shimmer, que deja este acabado, ¿sabes? que deja este acabado así, perladito, sin que tú veas, aquellas partículas así, desperdigadas por toda la mejilla, a mí a veces me preguntan, no a mí, ¿qué tono? como de otros coloretes, te puedo decir, este es el tono que te recomiendo, de estos, no soy, o sea, mi corazón se divide, se divide, porque yo amo el peach gasm, amo el peach gasm, pero luego miro el peach gasm, y digo, es que, sería incapaz de vivir, o sea, no podría, no los dos, no podría, sin embargo, ya os digo, para gustos colores, evidentemente, sin embargo, muy recientemente, Revolution Pro, ha venido a calmar nuestra preocupación, con los coloretes, de que desaparezcan los de Star of Turbury, o se agoten, o no te lo puedas permitir, porque literalmente, valen 40 pavos, pues los Revolution Pro, nos ha traído, esta maravilla, son los Hydra Bright Cream Blush, también de estos, me he cogido el tono peach, y el tono pink, y, ¿qué os comento? ¿qué os comento? Menuda maravilla, menuda maravilla, independientemente, de que podamos clasificarlos, como clon o no, esa no es la cuestión, como colorete luminoso, por sí solo, sin compararlo con absolutamente nada, es preciosísimo, preciosísimo, y una vez más, no soy capaz de decidirme entre uno y otro. La fórmula, el acabado, el tipo de partícula, es súper similar, súper similar, a la de, al de Charlotte Tilbury, o sea, todo en este producto, es muy similar, al de Charlotte Tilbury, o sea, el tipo de, el acabado, el tono, la partícula, como os he explicado, que tiene ese acabado perlado, todo, todo, se me hace muy similar, al de, al de Charlotte, este es en el tono peach, vamos a compararlo al lado con el tono peach, de Charlotte Tilbury, como os digo, las fórmulas son muy similares, el aspecto, es muy similar, el tono, se diferencian, un poquito, o sea, lo podéis ver perfectamente en cámara, que no son, el mismo tono, pero, la fórmula, la fórmula, es, es que lo podéis ver perfectamente, tienen el mismo tipo de partícula, el mismo tipo de acabado, ya os digo, sí, me parecen un producto perfectamente, eh, que, que clona muy bien, muy bien, a los de, a los de Charlotte, y el acabado, y todo, es muy similar, os voy a comparar también, el tono pink, por, porque sí, porque aquí estamos, aquí tenemos el tono pink gas, de Charlotte Tilbury, y aquí, el pink de Revolution, una vez más, eh, los tonos, no son iguales, no son iguales, pero, una vez más, la fórmula, sí, y el acabado, sí que es, muy similar, vale, aquí tenemos Charlotte, y aquí Revolution, y, ya os digo, eh, pocas palabras, son necesarias, la verdad, eh, me han, me han encantado, me han encantado, estos coloretes, y hasta cierto punto, me gusta, que no sean clavados, clavados, a los de Charlotte, porque así tengo, pues un poco más de variedad de tonos, pero a ver, la diferencia es mínima, que me lo ves en la mejilla, y dices, no tengo ni idea de cuál es cuál, vale, así que nada, tenemos esa alternativa, que la verdad es que salió la semana pasada, y, y muy guays, muy guay, me ha gustado muchísimo esta fórmula, y los de Charlotte, amor forever, y por último, os quiero enseñar mis coloretes favoritos, en stick, voy a empezar por los de Kiko, son los Velvet Touch Creamy Stick Blush, yo tengo el tono 06 y 08, mmm, ¿qué os digo de esta fórmula? se trabajan súper bien, son cremositos, pigmentan súper bien, al ser una fórmula así en stick, son más, no, no dejan un acabado luminoso, ni mucho menos, sino que se queda, pues, mate satinado, vale, igual quedan un poquito más luminosos, porque lo pongas con esponja, y la esponja deja ese acabado, pero no, no, no son coloretes luminosos, ni mucho menos, pero son preciosos, o sea, a mí me encantan, especialmente, especialmente me gusta el tono 08, que es este tono de aquí, es que veo que es un tono tan versátil, es un tono tan versátil, para mí es un tono natural, es un tono que dices, es un rosita, amarronado, neutro, tiene como una mezcla de tonos, que para mí es ideal para el día a día, para mí es un colorete ideal para el día a día, el día que no sabes, no sé, no sé, un maquillaje con el que, no tiras hacia un tipo de tono u otro, sino que, no sé, para mí está en el medio, de el melocotoncito, el marroncito, el rosita, para mí tiene de todo un poco, y me parece, no sé, me parece precioso este tono, no sé por qué, me gusta tanto, pero me parece súper especial, y luego el tono 06, que es otro tono que os digo, que utilizo más en verano, porque es así como más rosita, precioso también, preciosísimo, quizá un pelín más coralito, pero también se mantiene en una línea, que queda muy natural en la mejilla, o sea, es súper bonito, la fórmula de estos productos me encanta, como también me encanta la fórmula de los contornos, también, me encantan, es la misma fórmula, súper cremosos, bien pigmentados, se trabajan genial, tanto con brocha como esponja, son geniales, os digo, mirad qué bien se trabajan, quedan súper bonitos en la mejilla, y ya os digo, el tono 08, es el que más os recomiendo, porque es el que más bonito me parece, más versátil, no sé, tengo, 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 me encanta el tono 08, luego una fórmula similar, similar a la de Kiko, son estos corretes en stick de Anastasia Beverly Hills, que también me encanta, ¿vale? lo que ya os digo, existiendo los de Kiko, pues evidentemente la diferencia de precio, ahí está, pero estos de Anastasia son preciosos, yo estos los compré en Beauty Bay, ¿vale? porque no sé por qué no llegan a España aún, pero un día hablé con el chico del Sephora, y me dijo que llegarían, que llegarían, pero de momento creo que no están en Sephora España, pero en Beauty Bay sí, ¿vale? yo tengo el tono late, y es un tono preciosísimo, es un tono neutro, así un poquito más frío, más malva, más diferente al melocotón, y ya os digo, tiene esa cierta similitud al 08 de Kiko, que de eso me estoy dando cuenta ahora, no es una cosa que yo lo haya pensado antes, me ha venido ahora a la cabeza, vaya, ya os digo, que tienen esa tonalidad más neutra, amarronada, un pelín más fría, no tiran al coral, no se tiran a ningún extremo, sino que están ahí, 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 y la verdad que muy bien, ese es el de Anastasia, ya os digo, la fórmula es muy buena, y el acabado es ese, pues atinadito así, mate, muy bonito, queda muy natural, porque tiene ese toque amarronado, que también es un poco en la línea, del que os enseñé de NYX, en el tono nude tooth, que lo ves así, un poco así marrón, y dices, y luego queda en la mejilla, súper bonito, y por último, ultimísimo, también os quería mencionar, esto, este colorete de Sosu, y este lo compré, precisamente, porque me gusta, me gusta mucho, el contorno en stick, de la marca, en el tono cool, que viene en un empaque, así mismo, pero en negro, y ya os digo, es un producto, que me gusta muchísimo, uno de mis contornos favoritos, en stick, y cuando vi, en Beauty Bay, que habían lanzado, el colorete, dije, jolín, si la fórmula es la misma, seguro que me encanta, y efectivamente, la fórmula es maravillosa, la misma, que la del contorno, y este, quizá la diferencia, que tiene con los de Kiko, el de Anastasia, es que sí que es un producto, en crema, que tiene un poquito, de acabado así, más jugoso, a veces depende, de los ingredientes, yo que sé, igual, estos son un pelín, más sequitos, no estoy diciendo, que para nada, sean secos, sino que se queda, un poco más mate, sin embargo, este, sí yo diría, que deja un poquito, ¿veis? lo veis, que tiene un poquito, más de acabado jugosón, tampoco es aquí, el jugoso de la vida, pero sí, este es en el tono, 02 peach, y, muy bonito, muy bonito, tienen el tono pink, y la verdad, que ahí lo tengo, como necesito, más coloretes, me he prohibido, a mí misma, comprarme más coloretes, este mes, tampoco lo he jurado, ¿vale? tampoco lo he jurado, pero, la verdad, que este es muy bonito, otra vez, un tono, al que yo tiro más, en verano, yo durante el invierno, me mantengo mucho, unos tonos más neutros, y luego ya, los colores más así, extremitos, que van más al naranja, o más al coral, me gustan más en verano, porque, pues eso, en invierno, siento que no me favorecen tanto, o no que no me favorezcan, sino que con lo paliducha, que me pongo, enseguida, se me rota la mejilla, tipo Heidi, así que nada, muy buen colorete, y la verdad, que el precio también, ya os digo, gama media, la mayoría de los coloretes, que os he enseñado, gama media, y algunos de alta gama, y bueno, eso han sido todos los coloretes, que os quería enseñar hoy, la verdad, que era un vídeo, que me hacía muchísima ilusión, me apetecía muchísimo, compartir con vosotras, pues ahora mismo, los coloretes, en formato crema, líquidos, que me están gustando, la verdad, es que, yo es que le cojo cariño, a las cosas, y son productos, a los que, pues eso, les tengo cariño, y me gusta mucho, utilizarlos, yo es que, cuando asocias, el maquillaje, a un momento de paz, de relajación, yo, el momento, a ponerme un colorete, es, jo, no sé, lo disfruto muchísimo, yo es que ya sé, yo disfruto mucho el maquillaje, y ya lo sabéis, y yo sé que me entendéis, porque vosotras también, pues, lo disfrutáis muchísimo, y el momento colorete, lo disfruto, pues, aún más, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayan gustado, pues, mis recomendaciones, ya me comentaréis, si, si picáis con alguna cosita, y, y, me gustaría, que me dejarais en comentarios, algún colorete, que creáis, que yo necesito, en mi colección, que sea algún favorito vuestro, viendo, por donde van mis preferencias, así que, nada, pues eso, que una vez más, espero que os haya gustado mucho el vídeo, y nada, un besazo enorme, como siempre, dale like, suscríbete, y, nos vemos en el próximo vídeo, ¡Mua! 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 ¡Mua!